La instalación del Consejo Municipal de Villa Alegre no estuvo exenta de sorpresas y polémica, luego que llegado el momento del juramento de las nuevas autoridades electas, no todas estuvieron presentes. Sin embargo, esta inédita situación no fue obstáculo para que quienes asumieron esta responsabilidad manifestaran sus deseos de responder a las expectativas cifradas en ellos. Decirle que confíen en el alcalde que habla, como lo han hecho por tantos años, ya son 20 años, tengo un periodo de concejal y cuatro de alcaldes. Y en este, mi último periodo es de los proyectos grandes, de los megaproyectos. Nosotros estuvimos juntos en la calle Artesano, que va a quedar bonita. Estamos hablando de la plaza que se va a restaurar el próximo año. En 2017, en 2018 estamos apostando a que este edificio conceptual, la municipalidad, pueda iniciar en 2018 su reposición total. Con 20 años de servicio público, esto también tiene un costo a nivel familiar. Sin embargo, la familia del reelecto alcalde le entrega su apoyo. Pero es complicado. En algunas ocasiones especiales está ausente y tenemos que entender su labor. Nos cuesta, pero de esa forma creemos que es un apoyo, un apoyo inmenso para él, que toda su familia lo entienda, que no es fácil, pero que se sobrelleva. Pero esta no fue una ceremonia como las tres anteriores en donde Palma ha jurado como edil. Esta vez el consejo estaba incompleto con la renuncia del concejal Edegardo Bravo al cargo. Ese cupo, una vez que tome conocimiento el TER, el Tribunal Electoral Regional, va a decir, bueno, este consejal renunció, asume el que sigue. Tiene que proclamarlo el TER. Lo podría haber asumido hoy día. Es lo que va a suceder, porque Andrés Sáez es quien viene en votación. Aunque las causales para esta renuncia hecha pública mediante una carta al consejo y leída durante la ceremonia de toma de posesión de los cargos, también se supo de la incompatibilidad que afectaba al renunciado concejal. Sí, lo inhabilitaba para ejercer los dos cargos en la misma comuna. Pero él podría haber trabajado en una comuna vecina y ha sido concejal acá. Con esto, continúa lo que se ha convertido en una verdadera historia de misterio respecto a la composición del consejo y donde una de las personas que la han protagonizado es la nuevamente concejala María Ignacia González. Sí, yo creo que de una vez por todas debería cambiar este sistema porque no está bien que una persona que obtenga una cantidad grande de votos quede de repente afuera y asuman personas que en realidad sacan 100 votos, 150 votos, yo creo que no es representativo. Pero también fue el momento de pensar en proyecciones a futuro. Que me la voy a jugar pero completita por crear el hogar de ancianos en nuestra comuna porque creo que nos hace mucha, mucha falta y me da mucha pena ver que nuestros ancianos que han entregado toda una vida a su comuna, en trabajo, en todo, vayan a quedar por ahí a lejos, a morir solos. En este Consejo Municipal 2016-2020, en definitiva, hasta ahora, solo hay un rostro nuevo. Primera vez que asume un puesto de concejal, el nuevo soy yo, así que eso es verdad, ahí estamos, bueno. Dentro del puesto que uno le tengo a concejal, tratar de hacerlo lo mejor posible, porque no sabes, son contactos, proyectos y recursos propios, porque no es como al alcalde que ahí llega todo el billete como se dice. Y al igual que en San Javier, en esta solemne ceremonia también estuvieron presentes el Intendente del Maule y el Senador Mata, quienes fueron acompañados por el Director Regional de Junji, el que reconoció su cercanía con esta comuna. Estamos muy contentos de estar presentes en este nuevo cambio de autoridad en la Comuna de Villalegre, porque son autoridades que precisamente han elegido los ciudadanos. Y hoy día acompañando a don Arturo y al nuevo Consejo Municipal, deseándole todo el éxito en su nueva gestión. De esta forma, Villalegre conoció a quienes serán casi todas sus autoridades por los próximos cuatro años, quedando pendiente la resolución del TER, sobre cuál será en definitiva el nombre del sexto concejal.